Hola y muy buenos días a todos. Soy Zex y hoy que os traigo un nuevo Let's Play de Onimusa3, retomándolo desde donde lo dejamos. Nos hallamos en el ZOI, concretamente en el centro de investigación, justo después de haber logrado abrir esta puerta. Tuvimos que patearnos todo para atrás, volver al hogar de los simios y conseguir la llave del laboratorio. Como ya la tenemos, ya podemos entrar, como ya la he desbloqueado, pues ya no tenemos que abrirla. Así que, apa adentro. A ver que nos encontramos por aquí. Vale, de entrada nos encontramos Gemma. Recordamos que aquí trabaja nuestro queridísimo Gilderstein, enemigo de nuestros amores, el enemigo terrorífico que ha evitado el reencuentro entre Michelle y el queridísimo niño repelente llamado Henry. Y bueno, pues nosotros tenemos que salvarnos como buen chino rey protagonista que somos. Por ahora vamos a terminar de acabar con estos hijos de puta. Tenemos las katanas tenso a nivel máximo porque recopilamos un montón de almas con Michelle, como tenía bastante daño con la escopeta y era bastante cómoda de farmear, yo conseguí siete barritas de almas. Igual, si me hubiera puesto tonto podría haber conseguido alguna más, pero no fue el caso. Así que por ahora solo tenemos tenso a nivel máximo. Pero mi objetivo es, antes del final del juego, tener todas a nivel máximo. No sucede precisamente poca cosa, pero yo espero llegar a conseguirlo. Así que, por ahora, vamos a seguir matando enemigos. No voy a saltarme ninguno en principio. Vale, ya veo la babosita. Insisto, no me voy a saltar ningún enemigo. A ver si con un poquito de suerte llegamos al jefe final con todo al máximo. ¿Y por qué es importante? Pues, aunque creo que ya os lo he comentado alguna vez, en la batalla final a nuestro Edwin le van a dar un arma especial, ¿vale? Y ese arma va a tener más o menos poder en función del poder que tengamos con el resto de armas. ¿Te puedes bajar ya? ¿Qué tal de mierda? Entonces, si tenemos todo a nivel máximo, pues lógicamente va a ser todo mucho, pero que mucho más divertido. Ten Slash. ¿Qué cojones es eso? No sé si se puede saber. A ver, vamos a ver. Scroll ten Slash. No sé si se supiera. Back away. Ajá. Ajá. No tengo ni idea de eso. O sea, vuelve para atrás. Para y pulsa para adelante y cuadrado para cargar un enemigo. Después del ataque, pulsa cuadrado para ejecutar... No sé, una especie de golpe como de... Tres gol... No sé, o sea, no sé exactamente qué ha sido, pero... No tengo ni idea de cómo cojones se hace, no me preocupa. Vamos a resolver este puzzle. Cinco movimientos, dos agarres. Uy, esto es nuevo. O sea que la clave va a ser, de alguna manera, enganchar estos dos puntos. Entonces, seguramente... A ver cómo lo hacemos. Pues no iba mal la cosa, pero creo que no es esta la idea. ¿O sí? No, no, no es la idea. No, 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 no. A ver, dos agarres. Es importante tener en cuenta y tener en mente eso. ¿Cuál es mi objetivo exactamente aquí? Creo que quería... Bajar esto... No, esto no tiene sentido, tío. Eso lo hemos jodido totalmente. Entonces... Ah, claro, yo lo que quería hacer era traer eso allá abajo. No, no. Vale, ya lo veo, ya lo veo. Sí, ahora lo estoy viendo, creo. Espera. No, mierda, me he equivocado. A ver, la cuestión era traer esto para atrás. Atrás, alante, alante, arriba. ¡Oh, qué buena, chaval! La he visto de puta casualidad. Gemaoni, así que magia aumentada. Venga, vamos a usarla rápidamente. Gemaoni, magnífico. Y vamos a seguir avanzando. Eh, what? Es como una escorpina lo que hay ahí arriba. Qué chulo. Vamos a ver si podemos mejorar algo. Creo que no puedo mejorar nada, pero por si acaso vamos a empezar a darle calor a Kuga. En principio creo que llegaremos hasta la mitad. O eso me gustaría. Dos, uno, sí, a la mitad. Un poquito más de la mitad. Nos harán falta cinco barritas más. Vamos a guardar también, que tiene pinta de que aquí delante va a haber un jefe como la copa o un campano. Venga, perfecto. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscr Con mucho gusto te daré calor, pequeño mierdecilla. ¿Por qué te pones a volar? ¿Serás cobarde? Ven aquí, ven aquí. Ya verás qué risas que nos vamos a echar tú y yo. Baja, baja, baja un poquito más. Baja, baja. Ven aquí. Ya verás, ya. Tú quédate abajo. Quédate abajo, tontorrón. Bueno, vamos a acabar con la armadura, que luego si no nos darán por culo. Lo lástima es que no estoy a tope de salud, tío. No me he dado cuenta cuando he venido de que no estaba al máximo. Pero bueno, no deberíamos tener demasiados problemas con este querido caballero. Teniendo a Mako, Ako, pollas con el traje amarillo, en principio deberíamos tener... ¿Qué ha sido eso? Bueno, deberíamos tener cero problemas. Porque vamos a sacar almas de vez en cuando del enemigo solo con golpearle. Armas de toda índole. Así que, chachipistuchi. Para colmo, estos enemigos no son demasiado duros. Podemos, fíjate, matarlos de un solo golpe cargado. Así que... Cero problemas, ¿no? Fíjate, encima nos darán almas cada vez que venimos aquí. O sea, podemos en realidad farmear a estos putos bichos. A ver, pero la cuestión es darles. Si no les damos, no hacemos nada. Samonosuke. Perfecto. Dame poder. Igual uso el modo Oni pronto, ¿eh? No te creas que me está tentando. Pasa que antes debería intentar aturdirle o algo así. Imagino que se le podrá aturdir después de mucho rato pegándole. Así que primero nos interesa aturdirle. Y luego, ya si acaso, todo lo demás. Vale, igual me interesa usar por todo el modo Ori. A ver, fuera. Me ha dado para curarme, pero... Vale, vamos a usar algo de cura. Venga, levántate. Puto Samonosuke. A ver, ítem. Tengo muchas hierbas, así que voy a usar dos. Perfecto. Vale, dan más bien poquitas almas, ¿eh? No te creas que tampoco dan demasiadas. Vale, y está a nivel del suelo. Sería el momento ideal para utilizar el modo Oni. Vale, pensaba que estaba bloqueando. No sé por qué se me ha metido en la cabeza, pero no era el caso. Purita, perfecto. Vamos al modo Oni, venga. Odoni. Perfecto. Absorbamos las almas, aunque no sea lo ideal. No le estoy dando. Ahora sí. Absorbamos almas. Creía que las almas recargaban el modo Oni, pero no. Me dio esa impresión la primera vez que me lo puse, que cuando absorbía almas... Bueno, no se recargaba, sino que aumentaba la carga del modo Oni. Pero no lo ha aparecido ahora, en cambio. Por otro lado, como podemos absorber un montón de almas... ¡Oh, oh, oh! Cuidado, cuidado. Vaya. Esto será malo. ¿Qué ha hecho? Eso creo que va a ser muy malo, ¿eh? Muy malo, pero no sé hasta qué punto. Vale, la idea era darle a Gildersten, pero bueno. Le hemos dado, le hemos dado. Así que chachi, que chachi. Aquí alma gorda. Madre mía, si le cuesta venir a la puta gorda. Vale, perfecto. Un poquito más. Absorbemos. Vamos a darle calor a Gildersten ahora. Venga, le pillamos ahí, perfecto. Le quedaría mucha vida, ¿eh? Que es Gildersten, tampoco es que sea muy fuerte, precisamente, ¿sabes? A ver, un ataque cargadito y acabaremos con ellos. Creo que precisamente estos bichos están aquí puestos para que te metas con ellos, ¿sabes? En plan de, ay, mira, enemigos, vamos a darles calor. Pero no hace falta, o sea, no es necesario matarlos. De hecho, no te proporciona nada más que quitarte un poquito de peso de encima. Creo que ya está. O cambio de fase o algo. Sí, ya está. No, 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 no. Si me mató, así que la página de tiempo existe, la Gama va regalar este mundo. Ha 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 ha. Dije mi donde está. Dije mi. Dije mi, Gildersten. ¡Puedo verlo! ¡Puedo verlo! ¡Puedo verlo! ¡Puedo verlo! ¡Solo gran excluido! ¿Estás bien? Sí. Sí, estaba tan preocupada. Henri, ¿estás mal? No. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡Para! Henri, mi querida Henri. ¿Qué? Es muy agradable verlo de nuevo. Pero pareces un triste. ¡Mamá! Deberías ser triste debido a mi. Me siento tan desculpa. ¡No! Es que... Mamá, fue mi culpa que... Enri, escucha a mí. Lo que me ha pasado no es tu culpa. Todo lo que ocurre por una razón. No te debes culparas de ti mismo. Abre tu corazón, Enri. Me encanta cuando estás feliz. I'll always be watching over you and your father. Mother. Mother. I understand. That's good on me. There it is. Right over there. Ah So that's Monserre Michal Wow Akko and I will take it from here Okay This time I won't let Henri out of my sight Come on We are gonna smash that time folder to bits Pues vamos para allá Oye, ya que nos lo dicen Vale, vamos a tener que hacer cambios con Jace, ¿verdad? Pues entonces Vamos a empezar por coger esto del suelo Vamos a seguir guardando la partida A ver Aquí por... No, aquí no Aquí, aquí todavía estamos en el templo Wow ¿Me dejas cambiar o todavía no? Parece que tenemos que avanzar un poquito antes de poder cambiar Claro, Jace tiene que llegar aquí todavía antes de poder llegar ¿Me das aquí un eco? Efective Wonder, me encantan los ecos Y por aquí tenemos una puerta Y lo más importante Y lo más importante Enemigos que van a durarnos medio pedo Sí podemos golpearlos, claro Le hemos hecho un ataque crítico al final Venga, fuera Fuera Puto bicho asqueroso Bueno, absorbemos las almas al menos Oye, pues si nos cuesta 5 golpes matarlos Y nos dan 5 almas por ello Yo no me voy a quejar ¿Qué quieres que te diga? O más Pueden dar hasta 20 Está bastante bien, ¿eh? El vestido blanco No te creas que me está gustando Perdón, blanco no El amarillo Vale Eh Enemigo por acá Hemos mandado a Parla Así en plan de gratis Absorbemos al mito Así que bonita la escena De Henry siendo perdonado por su madre Iy, bonita No, en realidad me ha dado puto asco En serio No, no Me sobraba totalmente Mira, preferido algo en plan de ¡Ah, Misel! Me has rescatado Y ya me caes bien Me gustaba más esa idea, la verdad Mucho pero que mucho más A ver Venga Muérete, hijo de puta Y bueno Y ahí tenemos otro de los poderes De la jodida de Aku Traer a los muertos de vuelta Para que te pegues una charla con ellos Con Aku al lado No tendrás problemas con Familiares muertos Porque podrás hablar con ellos Cuando te salga de la punta de la polla Venga Pues no podemos ir por aquí Así que vamos a ir por esta puerta Que parecía la más útil De hecho era mi objetivo al principio Está bloqueada Ajá Bien Entonces ¿Cuál es El objetivo final? ¿Por dónde tenemos que ir? Algo por aquí Que digas Una puerta útil Igual tenemos que ir por el hotel No En el hotel ni siquiera podemos entrar Aquí no hay nada ¡Wow! No en serio ¿Pero ahora por dónde tengo que ir? Si no puedo cambiar a Jake's Y no puedo ¡Ah! Mira, ahí hay algo ¿Puedo cogerlo guapa? ¿No me lo ves o qué? ¿No lo ves? Igual tenemos que dar toda la vuelta Y podremos ir por ahí arriba Pero a ver ¿Cómo cojones abrimos esto? Una marca del sol Pero no tenemos nada O sea, no hemos cogido nada Todavía por aquí Igual Por la izquierda Me he perdido algo No No tienes que Tiene que ser por aquí No sé, chico Oye, ¿qué tiene que ser con esto, tío? Pero no me deja interactuar Ahora me ha dejado interactuar No sé por qué no me dejaba antes ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Acá, esto es Mont Saint-Michel ¿Tengo que regresar a mi propia época? No, no No Esto es Mont Saint-Michel Pero 500 años en el pasado ¿Puedo decir que no estaría tan lejos? No te desesperes, Jacques 500 años de ahora Enrique y Michelle Todos están aquí conmigo No te desesperes No te desesperes No te desesperes Bueno, creo que tengo que hacer lo que una pequeña señora dice ¿Tú de nuevo? ¿Qué es esta vez? Bueno ¿Por qué tú? Pues vamos a darle calor Ya que el caballero quiere cooperar con nosotros Pero la zorra de alas no quiere dejarle cooperar con nosotros Pues iremos como buenamente podamos Esos disparos deberían haberle matado Pero bueno Omitiremos ese hecho, ¿verdad? Y le daremos calor poquito a poco ¿No deberíamos estar invocando almas cada vez que le disparamos en la espalda o algo así? Pero vaya, igual me equivoco Eh, pájaro Déjate agarrar, hombre No me seas tan borde ahora Que te va a joder al final la columna vertebral De tanto disparo Si es el objetivo Es ahora en la barriguita Ya no vas a poder comer sólido Vas a tener que comer todo líquido ¿Por qué? Pues con el objetivo de ser una fuente ¿Con qué otra cosa iba a ser si no? Pero no, en serio A ver si te mueres ya, hijo de puta, eh Eso ha sido trampa Pero no eres el único que sabe hacer ataques seguidos ¡Ja, ja! ¿Quién da...? Heihachi. Dispos de este barbario occidental justo en este momento. No puedo hacer esto más. ¿Por qué, Heihachi? Nunca me gusta tomar órdenes. Desculpe. ¿Cómo se puede? ¡Este insolente humana! ¡Puede ahí, Heihachi! ¿Un otro nuevo monstruo? Bueno, no puedo mantenerlo. ¿Eco? ¡Perfecto! Pasa que si no nos dan un vestidico bueno en el que invertirlo, por ejemplo, el naranja, que sería el que a mí me gustaría. No vamos a hacer nada, ¿eh? Yo quiero el vestido naranja. Ya os comenté que era el que nos avisa de cuándo tenemos que hacer un ataque crítico, así que puede venir muy bien para hacer un contraataque en un buen momento. ¿Esto qué pasa? Me da la impresión como de que es una fuente o algo así, pero no es interactuable. Tengo la leve sospecha de que dentro de un par de años esta hiedra habrá crecido y podremos trepar con ella. Pero por ahora no. Así que nos joderemos. Ahí va, ahí va. Vale, podemos entrar dentro. Entonces, perfecto. Vale, trampas. Es lo típico que te encuentras en un castillo. Y, perfecto, el mapa de buenas a primeras. Por ahora no le voy a dar uso. ¿Y tú qué pasa contigo, caballero? Ajá. ¡No puedo matarlo! ¡Qué asco! Bueno, oh, mira, magia. Magia punta pala, perfecto. Ya tenemos la fuente mágica de la zona. Tengo la leve sospecha de que no vamos a poder pasar por ahí. Así que... Eh... Saldremos por donde hemos entrado y daremos toda la vuelta para ver si podemos llegar a algún otro sitio. A ver, ¿hay algo por aquí? Así, en plan, un cofretito... Una fuente. Otra fuente de estas chungas, tío. No sé qué coño sirven. Y aquí tenemos... Vale, pues el otro lado. Perfecto. Y enemigos, por supuesto, como no podía ser de otra manera. ¿A quién atacas, tío? Yo quería que atacaras a los de abajo, pero bueno. ¿A que te empeñes? Pues nada. Venga, perfecto. No es el momento, Ako. Dame un minutito, anda, que acabo con estos gañanes y luego ya se acaso te presta atención, ¿vale? Venga, perfecto. Magnífico y espectacular. Y ahora ya acabamos con el volador. ¿Se murió? Tiene toda la pinta de que sí. Venga. Perfecto. ¿Estás vivo? ¿Estás vivo? No, está muerto. Vale, aquí podemos hacer el change. Tenemos una palanquita. ¿Podemos subirla? Sospecho que esto nos vendrá bien con esa mano sugi, así que... Vaya, hombre. Agua en la leche, puta. Vale, pues... Pues, 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 pues. Vamos a mejorar algo. El que no lo sé. Hiyoashi. Yo creo que nos vendría bien mejorarlo, pero como tampoco tenemos muchas almas, vamos a limitarnos a guardar la partida. ¿Y sabéis qué? Que lo voy a dejar. Que me están esperando ya para comer. Entonces conviene que interrumpa aquí la partida, coma y luego si acaso siga. Así que paz y mucho vicio. Nos vemos próximamente con más Sony Musa 3. Hasta luego.